A mediados de los años 80, los habitantes de la vereda La Secreta del departamento del Magdalena comenzaron a percibir la permanencia de personas armadas en este territorio. Al poco tiempo, luego de leer panfletos y de asistir a reuniones de carácter obligatorio, se enteraron que se trataba del Frente 19 de la Farc, que poco a poco quería adueñarse de la zona. En el año 90 ya entra el ELN y ya empiezan a llegar los problemas a obligarnos a hacer cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer. Y ahí empezaron ya los bombardeos en la zona, al enfrentamiento del ejército con la guerrilla. Ya el avión fantasma que llamábamos nosotros, ya soltaba bombas, los helicópteros. Eso era cruel, era cruel porque uno tenía que salir corriendo, a esconderse, a buscar la casa porque ya no podía estar trabajando dentro del monte, porque uno no sabía si lo iban a ver como guerrillero. Llegan los paramilitares y se toman la zona, ya se sitúan aquí en la vereda. Y de ahí empiezan a mandarnos a hacer trabajos que nosotros obligadamente, entonces ya no nos humillaban. Nosotros vivíamos humillados. Y siempre que con amenaza de que si no cumplen, nos matamos. O si no cumplen, van a trabajar una semana gratis. Con el proceso de desmovilización de las AUC, llevado a cabo entre los años 2003 y 2006, la vereda La Secreta comenzó a ver un renacer, y muchas familias que habían sido despojadas de sus tierras, retornaron al campo. Poco después, en 2012, inició el proceso de restitución de tierras. Cuando llegó la unidad de restitución de tierras acá, yo lo he repetido varias veces como un ángel caído del cielo, ya que trajo para nosotros el cambio de un documento, de un abono de venta cualquiera, por un documento titulado, lo cual enmarca la propiedad en sí que uno posee. Y así muchas otras entidades, el Ministerio de Agricultura, a través del proyecto productivo, que fue parte fundamental. Por ejemplo, yo hoy tengo dos hectáreas nuevas, gracias a ese proyecto productivo que trajo a la unidad de tierra. En vista de que el conflicto armado estaba mermando un poco, y que el proceso de restitución de tierras traía consigo proyectos productivos, varios productores de la zona ya habían formado la Asociación de Agricultores Orgánicos de la vereda La Secreta, Agrosec, organización que gracias al largo trabajo, ya ha exportado cerca de mil toneladas de café a Japón, Estados Unidos, Bélgica y Australia. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros quisimos hacer, quitar del camino al intermediario para mejorar nuestra calidad de vida. Y gracias a Dios lo logramos. Hoy podemos dar un ejemplo a otras organizaciones o a otras comunidades a que se organicen. Hoy pasaron de una etapa de víctima a una etapa de empresario, se puede decir. Ya ellos están mirando su propiedad como una empresa. Gracias.